así viene este parlante de xiaomi en este caso es el de color negro algo sencillo su caja no trae ningún manual aunque sea bien vano, todo está en chino acabado metálico solamente viene el parlante, no viene ni cargador ni nada, ni botón de encendido lo prendes y listo solamente funciona vía bluetooth vamos a activar el bluetooth vamos a ver cuánto tarda en sincronizar al menos aquí aparece como mi bluetooth speaker no tiene mayores botones más que el de poder y para colocar el cable de alimentación para cargarlo el cual no trae las patitas ahí está sincronizado me imagino que el volumen se controla desde el móvil ahora vamos a ver Bastante descender Buenas bajas 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 ¡Gracias!